Así es Manuel, hace pocos minutos acabó la certificación de 40 mujeres acá en Cartagena de un curso de peluquería que realizaron en beneficio por el senador Ricardo Lagos Webber. Es por eso que estamos junto a él que nos va a comentar el detalle de este importante beneficio. Para ahí una herramienta, senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Canal 2. Mira, es ciertamente una importante herramienta, acá hay valor agregado, pero lo que yo más valoro es el deseo de haber participado. Acá habían 40 mujeres y un varón, hay que decirlo, que participaron de esta certificación, le pusieron ganas, vinieron a las 14 clases, les requirió esfuerzo, venían con sus hijos mucho. Y hoy día se van con una herramienta adicional que no contaban, algunas se van con el autoestima mejor que la que llegaron. Muchas de ellas están dispuestas incluso a arreglarme este peinado que tengo yo, ¿ya? No se ríe ninguna de ustedes, ¿ya? Pero le quiero decir que yo, en la política uno tiene que estar dispuesto a recibir a veces mucho golpe, una cosa dura. Pero este tipo de actividades son las que a mí me emocionan profundamente, porque uno siente que hace una pequeña diferencia. Y el cariño que uno recibe acá es lo que le permite a uno, tal vez, levantarse al día siguiente para seguir dando y recibiendo y para tratar de construir un país mejor. Y aprovecho por el Canal 2 de agradecerle a Marisol y a mi equipo por esta actividad. Aquí tengo a la profe. Senador, por último, ¿cómo nace esta iniciativa para que 40 mujeres y un hombre realicen esta capacitación? ¿Sabes qué nace? De la propuesta de la ciudadanía. Se acercaron a mi oficina a decirme que queremos hacer esta actividad. Yo lo encontré que era una buena idea. Requiero recursos, pero creo que están súper bien invertidos. Son 40 mujeres que van a sus 40 familias con sus 40 parejas, con sus 40 hijos o más. Y esto creo que, puro valor agregado, pura buena onda y yo estoy muy contento realmente. Y un doble impulso a seguir trabajando por la comunidad. Vamos a seguir haciéndolo el año que viene, vamos a repetir. Y esto se increíble en cosas que hemos hecho. Tal vez aprovecho el tiro para hacer propaganda. Pero nosotros hicimos un concurso a nivel regional, de cuentos de toda la región de Valparaíso. Y no ha ido bien, si lo habíamos hecho por dos años consecutivos, hoy día estuvo haciendo en Concon, en Valparaíso y en Sanyas Viñas, talleres medioambientales, las escuelas públicas, que terminan con un viaje al zoológico metropolitano de Santiago. O sea, son actividades completamente aterrizadas, alejadas del día a día de la política, pero que también me permitan a mí, ya a los ciudadanos, que me dieron un tremendo respaldo para cumplirles. Así que yo, más que eso, me voy por pagado. Bueno, gracias, senador, y felicitaciones por el curso. No, bien, y así que ellos, pues, ves, aprendieron cualquier cantidad de las cabras. Bueno, también estamos con la profesora, con Marisol Aiza. Cuéntame cómo surge esta iniciativa y también cómo lo tomó la gente, las 40 personas. Yo doy las gracias por el nombre de profesora, porque eso me lo dan las alumnas, en realidad. Lo que yo fui fue una monitora. Yo estudié publicaría hace muchos años, las herramientas que yo le di a ella es para que ellas, con un corto tiempo de 14 clases, pudieran, digamos, efectuar en sus casas algunas labores donde pudieran ganar dinero. Bueno, si podemos mostrar un poco a las personas que participaron. Cuéntame cómo participaron, tenían conocimiento. Cuéntame un poco de la iniciativa. Aquí tenemos una de las personas que las cuales entendió el mensaje del taller. Ella, más o menos en la quinta clase, empezó a trabajar y empezó a ganar plenita ya haciendo masajes capilares, con harto temor al principio, pero yo sé que ella puede decir algo. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Dinelli Campos. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo nace llegar a realizar este curso? Mira, nosotros, por unas amigas, los comunicamos y fuimos allá al taller y conocimos a ella, que es una muy buena profesora. Y los enseñó, pues empezamos a ganar moneditas. Poquitas, pero igual, contenta, muy contenta. Bien, muchas gracias. Bueno, distintos casos como los que se van realizando. Tenemos otra persona, ¿cuál es su nombre? Carmen Ramos. Carmen, cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia? Para mí fue muy buena, porque se fue de vecina en vecina, llegó a mi oído, que había un curso que era gratuito y que era de peluquería, que era lo que yo necesitaba, porque yo sabía peluquería, pero los cortes antiguos. Entonces, cuando supe, volví para allá y me fue muy bien, porque me gustó mucho, aprendí harto y me fui feliz. Estoy feliz por el logro que logré, porque para mí era una cosa que yo quería aprender. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con esta imagen nos vamos a despedir con una postal de mujeres muy contentas al realizar este curso de 14 clases. Son cerca de 40 mujeres y un hombre que realizaron esta capacitación en peluquería, gracias a la disposición y al trabajo del senador Ricardo Lagos Weber, y también junto a la profesora Marisola Aiza, que trabajaron durante estas semanas, durante todo el mes de octubre, hasta diciembre, en una de las actividades que realiza el senador de la Quinta Costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!